El día de hoy la aduana nacional está procediendo a la inutilización de más de 30 toneladas de prendería usada que ha sido comisada en justamente 25 operativos de control aduanero en lo que viene siendo los meses de abril y mayo de la presente gestión. Ya como bien se ha anunciado anteriormente, esta ropa, esta prendería usada, es nociva para la salud, nocivo para colocarse dentro de lo que es la confección. No podemos nosotros ya utilizar este tipo de prendería usada. Ya la normativa de la aduana nacional, hemos hablado en muchas ocasiones que el artículo 117 del reglamento a la ley general de aduanas prohíbe la importación de mercancías justamente en la categorización de prenderías usadas. Vale decir jeans, ropas de cama, implementos de tocador, utensilios de cocina, carpas, zapatillas, todas aquellas, todo ese catálogo que viene siendo material textil está completamente prohibida de su importación en cualquier tipo de régimen de ingreso o cualquier tipo de excepción. Es por eso que la aduana nacional pone a conocimiento de la población que estos comisos de prendería usada pasan directamente a ser comisados y como el día de hoy vamos a poder ver en imágenes procedemos a lo que es su inutilización para posteriormente acumular todos estos retazos de ropa y proceder a lo que es la subasta ecológica. Todos ustedes saben que esta inutilización de prendas que se encuentran ya en una fase de descontexturización procede a lo que es la subasta ecológica y aquellas personas que quieran adjudicarse a estos lotes para poder utilizarlo como materia prima en relleno de colchones o peluches lo pueden hacer con un requisito, solamente un requisito muy importante que es el de la certificación y licencia o licencia ambiental. Eso se lo otorga el Ministerio de Medio Ambiente, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales. Esto con la finalidad de que con este documento se acredite que se van a realizar las buenas prácticas en la reutilización de este tipo de prendería usada que ya se encuentra en fase de inutilización. Es importante también que la población tenga conocimiento de que ya la Aduana Nacional desde el 1 de enero hasta el 21 de mayo ha procedido ya a comisar mercancía ya valorada en más de 28.6 millones de bolivianos, en 489 operativos hasta la fecha. El día de hoy estamos viendo nuevamente, les ponemos a conocimiento, que el área de inutilización de prendería usada está procediendo a justamente trozar esta ropa. El día de hoy se va a desarrollar todo este trabajo, son más de 30 toneladas con la finalidad de que podamos ponerlas en subasta ecológica. Gracias. 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 Gracias.